Aquel instante en que te conocí, siento que algo vivió en mi corazón Un sentimiento tan inocente, mis pensamientos van perdiendo el control Mi nombre es así, es de aquellas frases de lo más normal Cada vez que pienso lloro en ti, siento que estoy a punto de llorar En la luz de la soledad, en la presencia ahora siento soledad Cada vez que estoy alegre, por dentro siento, dejando el sueño sin final En la luz de la soledad, en la luz de la soledad, en la luz de la luz de la luz Y que tú puedas abrazarme, compuérdeme en ti, no quiero que conmigo siempre tú estés Justo a tu lado me encuentro, eres costumbre para mí esperar No te das cuenta, de lo que siento, mis pensamientos van perdiendo el control Mi enamorada no sé qué es, yo sé que el amor es de verdad Cada vez que pienso yo en ti, siento que algo duele dentro de mí Adorate y dime el amor, ya no me la pido al benderte y me llamo El mundo es pas promoting en esta pausa de esta oscuridad Te busco muy dentro de mi corazón Adorate y dime el amor, l siento de mi avanza y te quería el señor Toda vez que tienes de fuerte, también lo siento Yo quiero que conmigo siempre tú estés He ocultado en estas lágrimas Solo te lo haces y vuelvas a un feliz Y cuando te tienes que sentirse en vez de creer En la ventaja de soledad Sigo de ser y ahora siento soledad Gran tristeza y alegría que por dentro siento Dejar un hueco en un sueño sin fin En la ventaja de soledad Pero sé que ahora en la ventaja de soledad Y que tú puedas abrazarme tan fuertemente Yo quiero que conmigo siempre tú estés Yo quiero que conmigo siempre te lo haces Yo quiero que conmigo siempre te lo haces